Algar Rodríguez, entrenador, bueno, el primer título de la liga, ustedes se impusieron a un gran rival y una gran final, una serie increíble. Sí, buenas noches, sí, es nuestro primer título nacional, en la mejor hora, en buena hora, en el mejor momento, en el centenario, a ver cómo terminamos bien el torneo Clasura, pero el que vale es el torneo nacional, para terminarlo de manera redonda, y gracias a Dios se nos dio, lo trabajamos todo el torneo Clasura, lo trabajamos muy bien para este objetivo, como dije anteriormente, fuimos el equipo más goleador, el segundo equipo con menos goles en cuota, tenemos a las goleadoras del torneo, campeones de Clasura, entonces creo que me parece con los demás equipos, fuimos el justo ganador, lo importante también era esto, hacer un buen espectáculo, hacer un buen espectáculo, aprovechando la partida pública que vino, y creo que se dan con muy buen sabor de boca, y dejamos un portillo abierto increíble para otros partidos y para otros torneos, para que la gente vuelque a nosotros. ¿Nace un nuevo Clásico Nacional? Evidentemente, o sea, le duela que le duela, sabemos que ahorita el Clásico Moravia-Saprisa, anteriormente era Arenal-Lucen, pero en una cancha, en cualquier cancha, no, en cualquier lado, donde hay una camisa Moravia-Blanc, donde hay una camisa Rodinegra, va a ser un Clásico, y queda demostrado, queda demostrado con la cantidad pública, ya nace un nuevo Clásico, y en buena hora que nació, ganando la liga. ¿Cuáles fueron las claves para el campeonato? El trabajo de equipo, la unión de grupo, empezamos con tres derrotas consecutivas, fue como un inicio complicado, eso creo que a veces cuando uno toca a fondo, lo hace más fuerte, y creo que nos levantamos de buena manera, como le digo, trabajamos en equipo, a veces suena como una plaza estrellada, como uno lo dice, pero creo que hay un camerino muy sano, será claro, hay un camerino muy sano, trabajamos en grupo, hoy las jugadoras están desgastadas, ahorita nos vemos el tiempo perfecto porque perdemos, no nos aguantamos porque tenemos una seguida de partidos de un mes, esa prisa está desanzada, entonces aquí se gana a puro carácter, a puro consonor, y evidentemente con el empuje de ánimo porque nos dio la afición. ¿Cómo valora la llegada de Lixi, Chile, en medio campeonato? Buenísimo, buenísimo en la parte deportiva, e increíble en la parte del resto, todo eso también se da de la llegada de Chile Cruz desde el primer partido, que somos aquí contra Azazú, ya ha cambiado su grupo de avenino, se empezaron muchas cosas, agradecer también a la liga, que los árboles dan apoyo incondicional, realmente nos están tratando igual, con las mismas condiciones que el equipo masculino, y eso es que rescatarlos, no simplemente nos dan el nombre para apoyarnos, no, realmente nos están dando todas las condiciones, y en buena hora, en buena hora que se dio, y gracias a Dios les fuimos a responder de la mejor manera. Va a estar muy duro el próximo campeonato, ¿verdad? Durísimo, muy parejo, pero súper contentos, también vamos a sumar algunas horas importantes, y la idea es prepararse, y ojalá también que los equipos se refuercen, que sumen, para que haya mayor espectáculo, por ahí una pancata muy bonita, que nunca más estaremos solos, ojalá que la afición realmente se siga haciendo presente en el estadio, y no solo acá, sino en el estadio también. Ok.